Un sueño de muchos hecho realidad. Hoy una noche de pura emoción para mí y por supuesto para todo el grupo de los chicos que estaban esperando esto hace tantos años. Cuando inició este pedido de contar con el lugar para los chicos ¿estuvo usted acompañada también de cierto grupo de padres? ¿Hoy también la acompañan? No, es más, yo no estoy vinculada con el grupo de skaters. Muchos de los chicos que estaban en el momento en que yo estaba haciendo la gestión ya están en la universidad estudiando y por supuesto estamos en contacto y sé que cuando vienen salen con sus tablas buscando siempre un espacio, un lugar para poder realizar el deporte que tanto aman y también veo cómo va creciendo caritas nuevas que estaban esperando y ahora, bueno tienen esta maravillosa pista. Bueno, notamos que hay chicos en bicicleta, en roller en patineta también, ¿usted esperaba que sea este el número que pueda disfrutar de la pista? Era esperable, era sabido que cuando estuviese listo un lugar como este va a fomentar que muchos más chicos se sumen a este deporte. Es necesario, para mí esto es un símbolo de inclusión. En los tiempos que corren, donde hay mucha injusticia, mucha desigualdad social y hablamos tanto de la inclusión, esta pista hoy es un símbolo de inclusión. Los chicos que no tenían un lugar donde poder hacer su deporte sanamente sin ser percibidos como chicos malos acaban de ser percibidos como deportistas y expertos en lo que hacen. Deporte que lo hacen varones y mujeres. Sí, invito a que se sumen más chicas, desde el principio que hay chicas en el grupo y creo que ahora hay más. Y en cuanto a los papás, que recién me preguntaste, a cada uno de ellos yo los tengo en mente, a los que me acompañaron en algún momento, todos saben quiénes son, siempre cuesta conformar un grupo que se mantenga en el tiempo. Fue también muy lindo ver a los chicos de Tucumán que una vez más los convocamos como en aquel evento que hicimos en el Tinglado con 600 personas y ahora ellos también están realmente pura emoción compartiendo esta alegría que tenemos acá en Santa María. Díaz, antes de que se sepa la fecha de inauguración, recibió palabras de personas que le decían Bien, Guadalupe, por insistir, por haber estado hoy, los chicos tienen este lugar. La verdad, sin que uno se dé cuenta y sin que uno lo pretenda, hay mucha gente que ve lo que uno hace. Y en estos días he recibido muchos saludos de este tipo, pararme en la calle y decir, se cumplió, se cumplió el sueño, se cumplió. Bueno, anoche vine a verla a la pista y estaba el intendente acá sentado con su equipo tomando mate también, mirando, mirando cómo iban terminando los detalles y la verdad, yo soy puro agradecimiento porque se comprometieron y cumplieron con el compromiso asumido. Ahora invito a toda la comunidad, a los papás, a que tomen esto con la seriedad y el cuidado que requiere porque como dice el cartel en la plazoleta, esto es deporte extremo y requiere cuidado para que no haya accidentes que empañen esta alegría y que los niñitos de a poquito, a medida que van haciendo sus primeros pasos, lo hagan con precaución y con seguridad. Gracias a todos ustedes y bueno, es para todos una gran alegría, espero que todos la compartan.